Bueno, vamos a pasar con Porfirio Muñoz Lelo. Porfirio Muñoz Lelo, pues ya está bien maiciado también por los del PRI, por los del PAN. Ya este señor atiende las necesidades de ambos partidos y hasta del PRD. ¿Por qué? Pues, fíjense, le está diciendo mentiroso a López Obrador. Tuvo una entrevista en donde dijo que AMLO rompió con él y que este rompió con AMLO. Que no se han hablado desde que Porfirio Muñoz Lelo hizo la transición, ¿no? Allá entre Peña y AMLO y este le puso la banda presidencial. Que no le ha llamado López Obrador. Que AMLO maicea al pueblo. Ya está como Laura Zapata. Y que AMLO es un oligarca, ¿eh? Que realmente AMLO atiende a los oligarcas de México. Que AMLO le miente al pueblo. Y dijo que es un reverendo bandido López Obrador. Y también dijo que AMLO perderá en el 2024. O sea, que Morena está frito. Esto es lo que dijo Porfirio Muñoz Lelo. ¿Cómo ven? Tirándole a López Obrador. ¿Pero qué hizo este señor por México cuando tuvo fuerza? Cuando podía caminar bien. Cuando él podía resistir. ¿Qué hizo por nuestro México? Nada. Que yo sepa, este señor no hizo nada. Ha sido un priista, un perredista. Ahora no sabemos qué es. Si es panista también o de Movimiento Ciudadano. Bueno, el exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra la cuarta transformación al considerarla una cosa siniesca. Dijo, se me ha salido del corazón morena. Y pues ya les dije, ¿no? Que comentó que ya no hay ninguna relación con López Obrador. En la conversación, Muñoz Ledo consideró que el tabasqueño eligió que el partido morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina. El señor Mario Delgado, no quiero meterme con individuos que ya resultaron o resultan grotescos. Esto comentó, ¿no? Que Mario Delgado es un grotesco. Que no le interesa dialogar con Mario Delgado porque dice Muñoz Ledo que entre Mario Delgado y López Obrador y los demás morenistas han hecho de morena, pues, la institución más corrupta de América Latina. ¿Cómo ven? Se burló de las corcholatas, ¿no? De López Obrador, ya saben. Diciéndoles corcholatitas. ¿Qué más dijo? Vamos a ver, porque lo vamos a escuchar. Este, fíjense. Yo creo que a Andrés le van a arrebatar la candidatura ganadora. No quiero entrar en detalle. Yo veo que Andrés está muy cerca de perder. Por eso quiere establecer un maximato. Es que dijo este viejillo, mi banda, que AMLO piensa renunciar en unos meses y dejar en su lugar a Adán Augusto para llevar a cabo el maximato, ¿no? Y después ya vienen las corcholatitas a las que les llaman, ¿no? Pues a Marcelo Ebrada, a Claudia Shemba. Pero así este señor, realmente que está bien cuerdo. Este está igual que el chachalacas, Vicente Fox, elogió a Ricardo Monreal. Y dijo Porfirio Muñoz Lelo que aplaude. Que Ricardo Monreal sí se le revele a López Obrador. Pues no, está mal informado don Porfirio Muñoz Lelo. Porque Monreal no se le revela a AMLO. Al contrario, ha dicho Monreal que él no se va a meter con el tigre, ¿no? Porque, pues, ¿cómo puedes agarrarse a las patadas con Sansón? El mismo Monreal lo ha dicho, que es respetuoso. Revelarse es revelarse así como andan los pañaguados. Eso es revelarse. Esto fue lo que comentó en una entrevista que llevó a cabo este señor. ¿Qué cambió? ¿En qué momento se rompió la relación con el presidente? No, yo no tengo una relación, no tengo una no relación que es distinto. O una relación peculiar. Bueno, después de que un esfuerzo inmenso de años, sacrificios de todo. Cuando logramos el triunfo, ¿y qué será reconocer el triunfo? A mí me tocó, como presidente del Congreso, transmitir en La Habana. Y nunca más me volvió a hablar. Ni yo tampoco. Tengo varias impresiones. Creo que el ciudadano presidente es ingrato, si no conoce la gratitud. Primero. Cosa que no es un buen dato moral, pues. Él tomó una decisión política. Lo que pasa es que ya no quiero... Si quieres que aclaremos de nuevo las cosas, con detalle lo hacemos. Andrés Manuel López Obrador eligió que el partido Morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina. Señor Mario Delgado. No quiero determe con individuos que ya resultan grotescos. ¿Usted ya no es parte de Morena? Pero si ellos impusieron una directiva espuria. Yo dije, no, eso no va a salir del corazón. Ahora no es que se va a salir del corazón Morena. Se ha metido. El caso de Morena es un caso que va a terminar en derecho penal. Ahí hay faltas muy graves de utilización de fondos de origen desconocido y sospechoso en la política del país. Es otro caso. Es la dirección. No hay ningún partido corrupto en América Latina que yo conozco que tenga una dirección más corrupta que Morena. ¿Verdad? Ahora, yo me pregunto a dónde vamos en el futuro inmediato. Porque Andrés se va en un año y medio. Y los problemas ahí están todos. Tú entendiste, te pregunto ayer Andrés Manuel, lo que dijo. ¿En qué fundó que el país está como quiere? Digo, cualquier cosa. Dijo que ya no domina la oligarquía. A mí me pareció un super saco central. Exactamente al revés. ¿Cree que sigue dominando la oligarquía? Bueno, hay un ensayo que acaba de salir de una socióloga mexicana, viridiana, se llama como Andrés Manuel, sirve a los ricos, teniéndole calmados a los pobres, ¿no? Solo comparado con apenas un tercero. ¿Desde cuándo? ¿En qué ha disminuido la desigualdad en este país? Entonces, ¿cómo tomas esa versión como cierta? Andrés Manuel López Obrador ha trabajado para lo que él llama el Comité Administrador de la Burguesía. ¿Cómo? Simplemente teniendo calmados a los pobres. Pero los ricos no lo querían. A usted le consta que no lo querían, Andrés Manuel López. Pero le sirve. ¿Quién es? No sé si lo quieren actualmente. No es problema de amor, es problema de interés. Tuve una reunión con unos 30 de ellos hace 15 días. No se meten tan desmovilizados, lo que fueron las cámaras. Ellos están a que pase este vendaval. Pues se reunió con los empresarios, dijo. Con, ya sabemos, ¿no? Los dos grupos de empresarios. Que están calmados los empresarios, ¿eh? Pero sí oyeron. Napoleón III, le queda guango a López Obrador. Maiciando al pueblo. Ahora sí que AMLO está maiciándonos, ¿eh? Y que AMLO está con los oligarcas. Vean nomás este señor de verdad. Lo que anda diciendo y haciendo. También comentó esto. La igualdad de la violencia, de la inflación, todo está igual. Es un campo. Es el campo de fondo del país. Lo otro. Andrés Manuel no tiene con qué cargar los dedos ni los dados. Ahí va a ser su papel. Yo creo que a Andrés le van a arrebatar la candidatura a ganador. No quiero entrar en detalle. No quiero. Yo veo que Andrés está muy cerca de perder. Por eso quiere establecer un maximato. Lo que López Obrador quiere, según mis informaciones, ayer hubo uno muy enterado de la política. Los que manejan agencias, sí. Andrés parece que está pensando en renunciar a la presidencia de la república formalmente. Dejar a Adán Augusto como presidente interino. Y él hacer campaña por un candidato que él decida. Porque él cree que la popularidad la tiene él. Eso está circulando en todas partes. Entonces hay que estar muy listos. No nos jueguen al juego de la corcholata. Cuando yo era niño y joven. Pues ahí están sus fuentes. Yo creo el Reforma, el Universal, Junco, ¿no? Claro que es González. Pues ya le dijeron que AMLO piensa renunciar, dejar como interino a Adán Augusto. Para AMLO llevar a cabo una campaña, un proselitismo electoral a favor. Pues no sé, de Claudia Sheinbaum o de este Marcelo Ebrard. Vea nomás a Porfirio Muñoz Lelo, ¿no? Con lo que anda saliendo. No, pues sí que está muy atrasado. También comentó esto casi al finalizar. Andrés Manuel, a la historia, como un fanfarrón. Está hecho un fanfarrón. Es lo que está hecho. No hubo cuarta transformación. No habrá cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Qué le inventó? ¿Cuarta Constitución? Ahí están todos los textos. Yo fui su jefe de campaña en 2006. Cuarta Constitución. Luego dijo, no, ¿dónde dice alguien qué es la 4T? ¿Qué es la 4T? ¿Tú sabes? Un eslogan. Es una porra. Que como están dominados por dinero los líderes, se han vuelto serviles. Yo hice campaña de meses para presidencia del Partido Oposible, que la gente abajo no piensa así. No pensaba. Por él manda el dinero a través de Delgado. Es una cosa simiescara. 4T, 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 4T. ¿Qué es 4T? 4T. Es parte del mismo. La gran mentira. Convierte en simios a los militantes. Así es. Pues ahí tienen mi banda. Don Porfirio Muñoz Ledo diciendo que AMLO está acabado. Que es un traidor al pueblo. Que se está vendiendo a los oligarcas. Que va a dejarle ahí. Ahora sí que las riendas harán a gusto. Vean nomás a lo que está llegando ese señor. Que ya no sabe ni en dónde tiene la cabeza. En serio. Don Porfirio Muñoz Ledo ya perdió el piso. Él es morenista. Al parecer sigue siendo morenista. Y dice que el mismo Morena. Está siendo dirigido por corruptos mafiosos. Que Morena es el peor partido de América Latina. Vean nomás. Y él escucha. Le llegan las gaviotas a avisarle. ¿Sabes qué, Porfirio? Esto piensa ser el presidente López Obrador. De verdad que está acuerdo, Don Porfirio. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está grande. Ya hay que dejarlo descansar un ratillo. No mi banda. ¿A qué, Don Porfirio? Simios. Nos dijo simios. Hijo de su madre, de verdad. Bueno, ni modos. Unos nos dicen huevones. Otros nos dicen mugrosos. Otros nos dicen proletarios. Este nos dijo simios. Otros nos dijo simios.